Marco, buenas tardes. Buenas tardes. Van a ser una reunión de grupos, pero esto no es la tradicional rondalla, aquella callejónera de colores y ese tipo de cosas. Es otra cosa, es un grupo coral, vocal fantástico. Sí, nunca nos hemos caracterizado por llevar el estilo de rondalla desde los inicios, en 1989 que empezamos y ganamos el primer concurso a nivel nacional en Puebla, en Jalapa, perdón, en el 1993. ¿Tú haces los arreglos? ¿Tú los conduces? Este, la mayor parte, pero le participamos todos y a la hora de decidir, le decidimos todos. Son muy armónicos, así como están feos, son armónicos. No, son muy simpáticos además. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el evento que van a promover? El próximo domingo 16 de agosto de este mes, a las 7 de la tarde, los esperamos en el auditorio del Dr. Manuel Suárez. ¿El de la SBAO? De la SBAO. Cinco rondallas participantes contando nosotros también, dos de la ciudad de Orizaba, ganadoras de muchos campeonatos también de rondallas, una rondalla mixta también de Orizaba, hombres y mujeres, y dos rondallas de la ciudad de Córdoba, aparte de nosotros, que es Romance Cordobés y rondalla cordobesa. Bueno, y esto tiene un propósito benéfico. Un propósito benéfico es para, una parte es para los alumnos de la secundaria de la SBAO, el patronato, y para nuestro amigo Charlie también, que está aquí con nosotros, que hace poco tiempo sufrió, sufrimos un accidente y también es algo a beneficio de él. Bueno, pues la gente no solo va a poder contribuir a una causa muy noble por ambas partes, sino que se va a llevar un agasajo escuchándolos. Totalmente. Bueno, espero que los demás grupos estén a la altura de ustedes. Sí, los escogimos bastante bien para que esto sea de buen nivel. Bueno, pues ahí están, van a escuchar ustedes, ya la están escuchando. ¿Así están? ¿Cuánto es el costo? El costo, la pre-venta es de 80 pesos y el día del evento 100 pesos, entonces hay que comprarlo antes. Bueno, vamos a poner ahí los numeritos para que te llamen. Perfecto. Llamen al... Sí, se la ventan en Musical Yañez. Musical Yañez. Musical Yañez, Avenida 1, entre calles 4 y 6. Pues bien, bueno, pues los dejamos con otra canción de ellos y pues suerte, esperemos que la gente sale tan contenta. Tienes a todo el mundo aquí moviéndonos. Ya hay más de medio de auditorio vendido, eh. Bendito seas. Ojalá y nos acompañen. Bueno, pues apúrense, por favor. Sí.